Si bien tenemos la imagen típica en nuestra cabeza de que los humanos paleolíticos vivían en cuevas, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿vivieron siempre en cuevas o también al aire libre? ¿construían alguna especie de hogar en ellas? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc y hoy vamos a empezar a hablar de los hogares prehistóricos. Bien, si tenemos que empezar hablando por el principio acerca de los primeros lugares que habitaron nuestros ancestros, tenemos que volver a África para hablar de los Australopithecus y los Homo habilis. Sobre los primeros, sobre los Australopithecus, tenemos pocos datos acerca de su hábitat o dónde vivían, habitaban, comían y demás. Aunque tradicionalmente se les sitúa cerca de las orillas de los lagos, donde tendrían acceso a agua, a recursos, a comida. Respecto a los Homo habilis, ya tenemos un poquito más de información acerca de cuáles serían los lugares que habitaban. Por un lado tenemos yacimientos que consideraríamos como áreas de despiece, donde encontramos unos pocos utensilios de industrialítica asociados a los restos de un animal de gran tamaño o a varios de un tamaño un poco más pequeño. Por otro lado tendríamos los lugares de habitación como tal, donde los útiles de piedra y los restos fósiles de estos animales aparecerían dispersos sobre un suelo de ocupación. Y por último también de sus cronologías tenemos acumulaciones de industrialítica en las riberas de los ríos. Si avanzamos un poquito y visitamos a nuestro pariente Homo el Gaster también encontramos evidencias acerca de su hábitat. Así en la zona del centro y este de África encontramos las primeras evidencias de algún tipo de habitación. Estas estructuras constan de círculos de piedras que podrían ser considerados como para vientos o incluso restos, lo que queda de lo que podrían haber sido antiguas chozas. Aunque eso sí, se considera que la mayor parte del tiempo la pasarían al aire libre, sin ningún tipo de construcción rudimentaria y que también dormirían al aire libre. Cerca del lago Turkana, en Kenia, encontramos el que se considera el primer hábitat estructurado en cierta manera. Eso sí, no consta de elementos de protección, no hay parabientos asociados en este caso. Se considera que sería un alto de caza en el que se encuentra un montón de industrialítica, principalmente choppers, mezclados con restos de fauna. Su edad es de hace dos millones y medio de años y también en la garganta del Dubai encontramos algo parecido de hace unos 1,7 millones de años. El siguiente paso es el acontecimiento del propio espacio y encontramos las primeras evidencias también en Old Dubai, y con una edad parecida de unos 1,8 millones de años. Se trata de una acumulación de bloques que formaban un semicírculo, de nuevo que ha sido interpretado como un para vientos. Se considera que en estas áreas se situarían campamentos más o menos estables y que en la perifelia, en los alrededores aparecerían ya los lugares de despiece o de caza. En Etiopía, en los conjuntos de yacimientos de Gabria y Cambore, que abarcan una edad entre hace 1,7 y 350 mil años, de nuevo se han descrito estructuras circulares por acumulación de hileras de piedras. Y en algunos de los más recientes de estos yacimientos, ya asociados a industria achelense, también aparecen excavaciones en el suelo que podrían ser interpretados como agujeros de postes. De ahí que se hipotetice con que podrían ser los restos de alguna especie de cabaña rudimentaria y que también formaría parte de su construcción una serie de ramas o de maderas. Pero claro, no hay evidencia directa de que fuese así. También es a partir de la cultura achelense que se produce otro hilo, la domesticación del fuego. Y aquí la cosa cambia. Con la domesticación del fuego aparecen los primeros campamentos organizados, tanto al aire libre como en abrigos y en cuevas. Y posiblemente esto vino acompañado de una mayor o más compleja estructura social. El fuego se encendía en la boca de los abrigos o de las cuevas a modo de protección frente al exterior. Y en algunos casos también se han encontrado restos de paravientos o pequeños muretes formados por apilación de piedras en estas entradas. Estos primeros hogares, no obstante, no tenemos que verlos como que de repente ya se establecieron allí. Seguían siendo nómadas y podían pasar más o menos tiempo en este lugar, pero no era su hábitat definitivo. En las zonas septentrionales hay una mayor cantidad de evidencia de habitación en abrigos y cuevas. Pero esto no significa que cuando las condiciones eran más cálidas, por ejemplo en los periodos interglaciares, no ocupasen campamentos al aire libre. De hecho, es muy probable que tengamos menos evidencia de estos campamentos y habitaciones al aire libre simplemente por un sesgo tafonómico. Se van a conservar peor si están a la intemperie. La cueva de Lazaret en Niza es súper conocida por un hallazgo muy importante al respecto de este tema. Allí se descubrió una choza achelense adosada a una de las paredes de la cueva, con una edad de 130.000 años. Esta choza estaba delimitada por una hilera de piedras a modo de murete y en el interior se encontraron varios hogares con uso de fuego. Estos lugares de habitación, ya fueran en campamentos al aire libre o asociados a cuevas o abrigos, fueron súper comunes a lo largo de todo el paleolítico. Fueron los lugares de habitación preferidos mientras fuimos nómadas. Con el neolítico nuestro estilo de vida cambió, pero de eso ya hablamos otro día. Aquí seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria en nuestros vídeos. Así que para no perderte ninguno de ellos, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo y notificaciones del canal. Y recuerda seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palarque. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este viaje apasionante a través de nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. Muchas gracias. Gracias.